¡Arrancó! ¡Arrancó la última etapa! Haciendo el tránsito con un panorama verdaderamente impresionante El verde que te quiero verte solo a la distancia Para este Perú cumple la vuelta a Guatemala El tiempo corre, se acerca ya Todos la esperan, no hay marcha atrás Es una fiesta, es algo que nos une ¡Qué cantidad de público! Es nuestra vuelta, la vuelta a Guatemala ¡Qué belleza, la vuelta a Guatemala! Porque de aquí salieron los campeones Como Nova, Pontaza y Rusia Recuerdo anuncios, orqueta, hasta nieva Venando a Escobar ¡Qué belleza, que falta poco! Esta es la vuelta a Guatemala Vamos todos, hacia adelante Es nuestra herencia, la vuelta a Guatemala Hacia la libertad, sin descansar La gloria espera, hasta el final Es una fiesta, es algo que nos une ¡Qué belleza, la vuelta a Guatemala! Es nuestra vuelta, la vuelta a Guatemala Porque de aquí salieron los campeones Como Herrera, Fermín y Dumont Como Herrera, Fermín y Dumont Tengo memoria de mujer aureliado ¡Qué gran emoción! ¡Qué belleza, la vuelta a Guatemala ¡Qué belleza, la vuelta a Guatemala! Vamos todos hacia adelante Es nuestra herencia La Vuelta a Volter ¡La Vuelta a Guatemala!